Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y como dije hace cosa de algunas semanas, me gustaría traer mi opinión sobre ciertos temas Vale, en este caso hablaremos sobre el nuevo HUD, el nuevo HUD, vale Es decir, lo que se ve en pantalla mientras estamos jugando Ha habido bastantes noticias, bastantes polémicas con respecto a esto Porque a mucha gente le ha gustado, pero a otra mucha gente no le ha gustado De hecho, una curiosidad, la persona de Rainbow Sixage que diseñó justamente este HUD, este HUD Tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, me diréis ¿Pero por qué Caramelo? Porque la gente es retrasada Tal cual, vale gente, había tanto, es que esto es loco la verdad Hay tantos mongolos en este videojuego que cuando algo no les gusta van directamente a la persona que lo ha hecho Empiezan a insultarla, amenazarla, empiezan a decirle de todo ¿Qué pasó? Pues que el pobre hombre, el pobre hombre en plan, joder, me pagan pa' cagar esto Lo hago y ahora encima se me quejan todos, me cago un día El pobre hombre tuvo que cerrar su cuenta, vale Ahora mismo os pondría en esto delante, pero como esto pasó hace unos días tal y cual De hecho, cuando se supo toda esta noticia, pues se fue un poquito la verga, pobrecito De hecho, entré a su cuenta y la tenía en privada y digo, vaya por Dios A ver, puntos sobre esto Sí, la gente es retrasada, vale O sea, que la gente sea así de mongola Porque en un puto videojuego de mierda cambien su videojuego El cual siempre dicen que está muriendo Todos los años está muriendo, el juego todos los años muere Todos los días, todos los meses, todas las temporadas El juego ya no se juega, pero siguen ahí jugando y quejándose a más no poder ¿Vale? Pues bueno, ellos están ahí todos sus derechos de quejarse y tal y cual Pero oye, hombre, no me vayáis aquí a insultar al pobre hombre No me vayáis aquí a amenazarle, a decirle todo En plan, joder, que es un trabajador sin más En plan, es como la gente que se queja a las cuentas de Twitter o de redes sociales de los videojuegos ¿Vale? Es como cuando una moderadora mía Bueno, la hermana de un moderador Bueno, cuando una persona, ¿vale? Que conozco tal y cual, le escribió por Twitter Arnemos y Sitch España En plan, pues ya miras tú que tendrá que ver Esa persona que trabaja en Arnemos y Sitch España En la cuenta de Twitter, que literalmente no juega ni al juego O sea, me vas a decirte a mí, que vas a solucionar diciendo Arregla tu juego, en plan, amigo Yo estoy aquí para que te responda o pongo unos tweets de vez en cuando Porque en este caso, la gente que se encarga de este tipo de cuentas De normal no tiene ni idea de lo que va al juego ¿Vale? O sea, que es así Así que tampoco vayáis ahí a los pobrecitos a quejaros Pero bueno, que nos vamos del tema Gente, por un lado Sí, la gente obviamente lo hizo mal Pero a ver, también el hombre Eso de ponerse la cuenta en privado, tal y cual Joder, pues a ver, te va a llegar un poco de hate Un poco de tal, los primeros días, luego ya ¿Vale? Pero bueno Entiendo que si la gente, joder, está acostumbrada O no está acostumbrada a que le llevan críticas Pues lo entiendo, lo veo más que normal Otra cosita A mí personalmente, ¿qué me parece la nueva interfaz? El nuevo HUD El nuevo HUD Personalmente, a mí me gusta bastante ¿Vale? Hay mucha gente que dice que, por ejemplo El tema de la brújula es demasiado grande Y yo digo, a ver Es que si fuera mucho más chica No se vería nada la información que tenemos ahí dentro ¿Vale? De todas maneras Esa brújula, si te da la gana, la puedes quitar ¿Pensas en la brújula que teníamos anteriormente? ¿Alguna vez alguien utilizó o miró siquiera Esa brújula para algo? Porque yo, literalmente, ni recuerdo haber usado eso en la vida La verdad, pero en la vida ¿Vale? Tenemos una interfaz mucho más curiosa Mucho más chula Con la brújula que te indica si está en la parte de arriba tu ping En el medio Es donde tú estás O en la planta de abajo ¿Qué más quieres? ¿Podría ser más pequeñita? Pues a ver, igual se puede bajar un pelincito Pero tampoco creo que eso sea como ¿Vale? Igualmente ya dijeron que iban a cambiar Que iba a ser un pelín más pequeña Pero bueno Gente, quería aclarar una cosita Me han dicho ya no aclarar Ya sería como meter un poco de De vistas a futuro Y es Se han cambiado la brújula ¿Vale? En este caso han puesto la brújula mucho más grande Y la han hecho servible Que sirva, ¿vale? No puede ser porque en un futuro podamos tener Una especie de minimapa ¿Vale? Porque en este caso, en ese ping O en esa brújula Solo se reflejan los pings amarillos Los pings de marcas y tal Pero ¿Os imagináis que ocurre como en otros videojuegos? Como en otros shooters Como por ejemplo en Call of Duty Que tengamos un minimapa como tal Que aparezca la gente cuando está disparando En punto rojo ahí Personalmente, me encantaría Creo que va a ocurrir Pues a ver, lo dudo bastante Pero ¿Quién sabe? Igual de aquí a un tiempo ¿Vale? Esto yo no sé absolutamente nada Esto es un poco ya mi imaginación y tal Pero en el primer momento que yo vi esto Yo me imaginé de decir Hostias, wow, está chula Pero vale, no hay tanta información aquí Como para que sea útil como tal ¿Vale? O sea ¿Te imaginas que dentro de un tiempo Los pings de la gente Incluso cuando disparan Aparezcan en el minimapa? En este caso Los seleccionadores tendrían cierto sentido Porque no aparecerías en el minimapa ¿Al qué? Al no hacer ruido No aparecerías en ese minimapa Igualmente, dejadme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto de esto? Si os gustaría que hubiera un minimapa como tal Que cuando una persona disparase Se hubiera el punto rojo ese en ese mapa A mí me molaría Sinceramente La verdad Otro temita Con respecto al HUD Con respecto a los nuevos colores El tema de azul y rojo O mejor dicho Naranja y rojo ¿Por qué se ha hecho esto? Esto es para la gente que tiene problemas visuales ¿Vale? Que ya sea el taltonismo Y otros más que no recuerdo Ni lo sé La verdad Pero no es visuales ¿Vale? Que no ven de un color O mejor dicho Que no ven como es la realidad realmente ¿Vale? Por ejemplo Tengo un primo Que es taltonico Y no ve bien los colores ¿Vale? De hecho Lo supe hace muy poquito La verdad Estamos en casa de mi otro primo Y teníamos un montón de macetas así De tal y cual De muchos colores En plan que si verde Que si luego había otras con rosas Rojitas Lilas Él lo veía todo de casi el mismo color En plan pues Que feo ¿no? Pero bueno Que eso Para la gente que no sepa Por qué se hace el tema este De naranja, rojo o azul No sé cuánto Es simplemente por el tema del daltonismo ¿Vale? Igualmente lo puedes poner como te la gana Como antes Así que perfecto Otro tema es el tema De esos pedazos de iconos Que están prácticamente en el medio O sea ¿Por qué están ahí? ¿Vale? Es cierto que esto si quieres De hecho lo puedes quitar perfectamente Pero esto va más enfocado Al tema O sea mejor dicho Al tema de la gente nueva ¿Vale? Al igual que Otra cosa que no sé si habéis visto Es que cuando tú pingueas Es decir Cuando tú marcas con un punto Una zona Justamente al lado de la brújula Te aparece Donde está esa zona Es decir Si yo ya me he puesto en mi cuarto Y pongo un ping En la puerta Justamente al lado de la brújula Va a decir puerta Cuarto caramelo Por ejemplo ¿Vale? Si esto es mi cuarto Pues si yo pongo el ping ahí Va a ponerte tal Personalmente eso me parece una pasada De hecho eso para la gente Que es nueva en el juego Va a ser la leche ¿Vale? Ahora Es que está muy cerca El iconito este del medio No sé qué Pues chiquillo Quítalo Que se puede quitar todo perfectamente Y además en plan Volviendo un poco al tema del principio La gente se queja Por putas gilipolleces Porque realmente Ese ping o Es mejor dicho Esos iconitos que tú tienes Justamente en el medio de la pantalla Lo puedes quitar Porque para eso te han puesto Una interfaz Súper ampliada Donde puedes quitar todo ¿Vale? Por eso el tema de las Críticas o las quejas Las veo un poco injustificadas ¿Vale? Que te puede gustar o no ¿Vale? Opinión Ahora que tengas que ir a quejarte Por lo que sea Tío Es que puedes quitarlo perfectamente Pero bueno Gente Era un vídeo En este caso Que no sé Que me apetecía hacer La verdad De hecho lo voy a haber hecho El primer día Que salió todo esto A la vista Al público Pero bueno Quería ver un poco también Las relaciones de la gente Tengo que decir Que he visto a mucha Mucha gente diciendo Que no le gusta ¿Vale? Que no le gusta el tema De la brújula Por ejemplo Porque es muy grande Tal y cual Y Joder En plan Prefiro que esté ahí la brújula ¿Vale? Además con todo mucho más limpio También es cierto ¿Vale? Pero eso también puede ser Porque estamos acostumbrados A la antigua interfaz ¿Vale? Entonces hay mucha gente que dice No es que Bueno yo mismamente El otro día Estaba con Valkyria Y no sabía si tenía C4 En plan Digo ¿Dónde cojones miro si tengo C4? Estaba mirando por toda la pantalla Y digo No lo veo Pero obviamente eso es porque No estoy acostumbrado Antes era tan fácilmente Como coger Mirar así Vale Lo tengo Ahora Hay tantas cosas que no sé dónde están Pero es más que normal ¿Vale? O sea El ser humano Por suerte Pues podemos adaptarnos a las cositas ¿Vale? Y no creo que Por jugar un par de semanas Así un poco más perdidos ¿Sabéis? ¿Me entiendo? O sea ¿Me entendéis mejor dicho? No sé Creo que la gente está un poco loquita La verdad Por lo dicho La gente nada más que hace quejarse Quejarse Y en plan Tío O sea que tampoco pasa nada Que el HUD está bastante guay Está bien Es algo más moderno Algo más futurista Pero solamente Me parece bonito Me parece chulo La verdad Pero bueno Gente Además que andando por aquí Este videito Pero todo Nunca entenderé Por qué cojones tengo la barba roja La verdad Y por qué demonios no me he peinado Pero bueno No pasa nada ¿Por qué tengo la barba roja? Gente ¿Alguien lo sabe? ¿Sabéis si tengo familia irlandesa? ¿Por qué? Gente Me despido Obviamente dejadme en los comentarios Qué opinas al respecto de todo esto Al respecto del tema del HUD ¿Os gusta? ¿Vale? ¿No os gusta? Os habré puesto O eso creo Imágenes por mitad y tal Tampoco mucho la verdad Porque tampoco Yo soy mucho editar y eso Pero bueno Más que nada Me apetecía bastante hablar Y hablar de este tema Si creéis que hableo De mi opinión sobre algo ¿Vale? Pues me lo dejáis en los comentarios En plan Oye Carmelo ¿Qué opinas de tal? Pues lo traeremos ¿Vale? De hecho tenía intenciones De opinar sobre algo Pero ahora mismo no recuerdo La verdad Pero bueno Igualmente de aquí a unos días Igual dos, tres días Cuatro días Igual una semana No lo sé Depende del apoyo que tenga este vídeo Pues traeremos la opinión Sobre otras cositas Como por ejemplo Del nuevo personaje ¿Qué opino del nuevo personaje? Del personaje de Thorn ¿Me parece útil? ¿Me parece una castaña? ¿Me parece la mejor Más bella que he visto en el universo? No lo sé Mi gente Un placer Un buen likecito Hoy me haces un reto Pero digo Pues para que Un buen likecito Siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y gracias a todos Bye ¡Suscríbete al canal!